Hola, mi nombre es Alberto Medicentico y quería agradecerles por la oportunidad de estar en el canal de Ani, de los consejos de Ani y sobre todo agradecerle a ella su participación en nuestro viaje que vamos a hacer en el verano a Rusia con la participación de otras videobloggers que va a ser un evento único y realmente que vamos a poder reunir a varios videobloggers en un mismo tour, estamos muy contentos la verdad, ya somos 5 viajeros los que vamos a ir y la intención de este video es para volverte a invitar a este gran, gran, gran evento que vamos a hacer ahora en verano nos queda muy poquito tiempo y la verdad ojalá que puedan aprovechar las personas que estén muy interesadas en conocer a Rusia y sobre todo conocerla de la manera en la que vamos a hacerlo nosotros punto número uno, va a ser una experiencia totalmente transparente en cuanto a idioma ya que el idioma como tal es un gran tema en Rusia entonces el hecho de que nosotros tengamos con nosotros 24-7 nuestras guías que hablan español y son nuestras traductoras la verdad va a ser algo súper increíble y por supuesto todas las videobloggers que van a participar hablan español una experiencia totalmente transparente en cuanto a idioma y número dos, conectar realmente con las personas que viven ahí, con la gente local vamos a tener convivencias, vamos a aprender, vamos a tener un intercambio de plática vamos a tener experiencias realmente interculturales para poder escuchar ideas, maneras de pensar diferentes que todo eso nos retroalimenten y poder llevarnos esos aprendizajes de vuelta a nuestras casas para que de ahí podamos tener ideas innovadoras y poder seguir adelante con nuestra vida y de ahí créanme que es súper importante porque aprendemos muchas cosas lo otro es también comentarte que ojalá que te animes, nos queda muy poquito tiempo realmente ya en 15 días cerramos todas las inscripciones y que ojalá que el tema del dinero no sea lo que te limite a ir yo creo que si te interesa mucho un proyecto a veces hay que hacer un esfuerzo un poquito adicional conseguir otras entradas de dinero, trabajar un poquito más ser innovadores en ese sentido para poder tener recursos suficientes para poder completar nuestros sueños un saludo para toda la gente que sigue el canal de Ani estamos muy contentos, no dejen pasar esta oportunidad gracias Ani por subir este video, aunque sea temporal realmente te lo agradezco de mucho corazón y por allá nos vemos en Moscú paka paka gracias